Hola, muy buenas tardes. Pues derecho al trabajo es lo que están pidiendo los campesinos de esta zona del departamento, pues dicen que la delimitación del páramo afecta directamente a 5.000 familias por la siguiente razón. La línea imaginaria quedó sobre los 2.900 metros cuadrados. Tienen cultivos hasta los 3.400, lo que quiere decir que este rango de terreno lo han perdido para cultivar. En el siguiente informe les mostraremos la marcha que hicieron aquí en la ciudad de Bucaramanga. La marcha inició en el Parque del Agua, recorrió las principales calles del centro de Bucaramanga hasta llegar a la gobernación de Santander. La petición de los más de 2.000 campesinos, derecho al trabajo. ¿Quiénes somos campesinos? ¿Qué queremos? ¡Trabajar! No puede uno trabajar ni puede hacer nada, entonces ¿qué puede hacer uno? Y si no se puede sembrar papa donde se da la papa o cebolla donde se da la cebolla, entonces ¿qué vamos a hacer? Quienes por años se han dedicado al cultivo de papa y cebolla en Berlín dicen que lo que hicieron con la delimitación del páramo fue quitarles las tierras y dejarlos de manos cruzadas. En el caso mío yo trabajo una hectárea de tierra cubierta de cebolla completamente al 100% y la agarró totalmente. Me dicen que simplemente me dejan vivir, pero yo ¿qué saco con que me dejen en una casa vivir tranquilo y yo no tenga de dónde comer? ¿De qué voy a mantener a mis hijos? Según los agricultores, 5.000 familias no solo de Berlín sino de otras zonas son las afectadas. Cultivo somos el segundo productor de cebolla, por ejemplo en sí lo producen curúa, mutiscua la producen hortaliza, o sea somos la despensa agrícola de las ciudades y del oriente colombiano y todo eso se nos desconoció. Pidieron intervención urgente por parte del gobierno regional y nacional. ¿Qué pedimos? Una negociación con el presidente de la república, una negociación directa con el presidente de la república. El área protegida del Parque Natural Regional Santurbán en Santander es de 42.000 hectáreas y una vez quedó definida la delimitación, el Ministerio de Ambiente se comprometió a planes de reconversión para los campesinos de la región dedicados a la agricultura. Lo que esperan entonces los campesinos y agricultores de la región es que el gobierno departamental logre una intervención con el gobierno nacional para que hayan soluciones para todas las familias afectadas por la delimitación del páramo. Me despido desde Bucaramanga, Verónica Rincón, Oriente Noticias. Gracias.